Comenzamos entonces con la agenda acá en Ecláctico y traemos como primer punto emigrantes. La obra trata sobre las marcadas diferencias entre dos migrantes, un intelectual y otro obrero, que denotan un conflicto profundo, emocionante y divertido. Al compartir la última noche del año en una metrópoli lejos de su hogar, estos hombres nos permitirán sensibilizarnos y comprender en una dimensión más íntima la enorme problemática de los migrantes venezolanos, reflexionando sobre la importancia de las raíces, la tolerancia hacia el otro y la búsqueda de los sueños. En el lobby, esto es bueno decirlo, en el lobby del teatro habrá una exposición fotográfica para conmemorar los 15 años del grupo teatral emergente, que es quienes nos trae esta obra llamada Emigrantes. Hay que destacar que son tres únicas funciones, viernes 9 de junio a las 5 de la tarde, el sábado 10 y domingo 11 de junio a las 4 y 30 de la tarde. El lugar escogido por ellos es la sala plural del trasnocho cultural. Como siempre decimos, información y entradas directamente en las taquillas del teatro y también a través, en este caso, de la plataforma de Ticketmundo.com. Bueno, y continuamos con la exposición Jardines Colgantes, un conjunto de obras recientes de la artista venezolana Inés Silva. Según explica la curadora e investigadora de arte Susana Benco, en el texto que acompaña la muestra, esta exposición se titula Jardines Colgantes con acento en la E. Al pronunciarlo hay una sonoridad intencionada. Con este juego de palabras se fusiona, por un lado, el nombre del artista Inés y por el otro se alude a la serie predominante en la exhibición Sus Jardines Colgantes. La fecha de la exposición estará disponible hasta el 10 de junio, de martes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es en la Galería de Arte Graphic Car, ubicada en las Mercedes Caracas. Para mayor información sobre la exposición pueden obtenerla a través del Instagram de la galería, que es arroba graphic card. La entrada es completamente gratis. Seguimos con Abigail Varela. Obras de mediano y gran formato. Estamos hablando que la exposición exhibe una selección de esculturas del artista venezolano, Abigail Varela, realizadas entre el 1988 y 2022. Abigail Varela es poseedor de un lenguaje y una técnica en la escultura, indudablemente definida. Su estilo figurativo cautiva por una identidad muy particular, basada en sus propias consideraciones sobre la estética de lo bello en la figura humana. En efecto, su musa es la mujer, y es en ella, en su fisonomía, donde se centra buena parte de sus estudios, según nos afirma la investigadora Anivello en el texto que acompaña la muestra. Esta exposición está completamente disponible hasta finales del mes de julio, en la Galería Freitas, ubicada en la avenida Orinoco, en Las Mercedes. La entrada es completamente libre. Bueno, continuamos con un evento completamente gourmet, y es a qué sabe la UCB. Los chefs Leonel Fernández y Carlos Páez serán los encargados de dirigir el menú que ofrecerán representantes de la Universidad Central de Venezuela en una cena de gustación benéfica. En el evento gastronómico entrarán en competencia dos organizaciones que hacen vida en la universidad, y la idea es recaudar fondos para impulsar la investigación y el desarrollo de esas dos instituciones UCBistas. Los participantes ofrecerán pasapalos, entrada, un plato principal y el postre, inspirados en algún espacio de la Universidad Central de Venezuela. La velada incluye música en vivo con la banda de jazz del saxofonista Gustavo Ardila, una agrupación de soul, una cata de vino y la premiación final. La fecha de la cita es para este viernes 16 de junio a las 7 y media de la noche en el restaurante internacional Lenovo, ubicado en el piso 15 del Lido Hotel Caracas, en la avenida Tamanaco del Rosal. Para mayor información pueden obtenerla a través del número 0424-164-2575. Venimos ahora con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, que le está cantando a la ciudad con la serie Venezuela es Música. Con la música que durante décadas compuso e interpretó el maestro Billo Frometa, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas la revive este mes de junio presentando la serie Venezuela es Música. Ya pudimos disfrutar de un primer concierto que fue este pasado 3 de junio, pero vienen dos más, así que todo esto va a ser bajo la batuta del director invitado y cronista musical Felipe Iscari, que se estará presentando o estará presentando la famosa obra La Cantata Criolla, Florentino el que cantó con el diablo, con música de Antonio Esteves y poema de Alberto Arbelo Torrealba, la cual representa la eterna lucha de la humanidad entre el bien y el mal. Así es. Además, contará con la participación especial del Orfeón Libertador, dirigido por Jaime García, teniendo como solistas al tenor Cristo Basilaco Gómez en el personaje de Florentino y el barítono Luis Crespo como el diablo. Fecha del encuentro, viernes 16 a las 4 y 30 de la tarde en el patio central del Palacio Municipal y el sábado 17 a las 4 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Para mayor información y entradas, hay que decir que la función del Teresa Carreño está a la venta ya en los tickets, directamente en la taquilla del teatro, por supuesto, pegados a su horario, que es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde y también a través de MakeTicket.com. Bueno, y continuamos con un evento de Jordan Mendoza llamado Hablemos de Comunicación por Toda Venezuela. Jordan Mendoza es actor, modelo y el animador del programa Matutino Portadas, transmitido por Venedición. Él tendrá un Meet and Greet y firma de autógrafos en la cual compartirá con todos sus seguidores en las cinco ciudades que visitará en esta gira nacional. Un encuentro a menos de dos horas. Hablemos de Comunicación es un workshop intensivo que les brindará a los participantes una comprensión completa de la comunicación en los medios tradicionales y digitales. Los asistentes obtendrán herramientas para enfrentar el miedo escénico, producción de contenido para televisión, radio y redes sociales, así como técnicas para mejorar en base a quién va dirigido, además de explotar las métricas para medir el éxito de la comunicación en las redes sociales, entre otros métodos. Las fechas de los encuentros serán el 24 de junio en la ciudad de Valencia, el 26 de agosto en Barquisimeto, el 30 de septiembre en San Cristóbal, 28 de octubre en Margarita y 18 de noviembre en Caracas. Pueden obtener mayor información a través del Instagram del evento que es arroba Hablemos de Comunicación Oficial. Y como ya es costumbre, ya en este momento venimos con nuestro video cierre y lo que le traemos es un tema de los cantantes venezolanos Ángel y Óscar de León que están uniendo sus voces junto al cuatrista Miguel Ciso para presentar su nuevo tema promocional titulado Igualitos. Esto es una canción pegajosa y bailable compuesta por el propio Ángel junto a Óscar de León y Juan Carlos Luces. Estos artistas están fusionando sonidos refrescantes con otros géneros musicales tales como sangueo, con reggaetón, en la versión que estará en el álbum, una versión salsa y otra cumbia. Así que tenemos entonces a Ángel, Óscar de León y Miguel Ciso con Igualitos. Igualitos, pues. ¿Ya grabó? ¿Ya grabó? ¿Támosle eso? ¿Támosle eso? ¿Támosle eso? Ya grabé la primera parte, falta uno. Tres versos. Tres versitos. Bueno, chéverísimo, chéverísimo. ¿Le gustó el tema? ¿Le gustó la producción? Está bueno, está bueno. Bueno, entre jóvenes me siento, pues. ¡Ay! Es que somos igualitos, mi vida. Y que te lo confirme, Óscar. ¡Sabroso! Tu cuerpo quiere con el mío, caramba. Lo siento, se me quita el frío. Ay, por el mundo livianito, todo se ve bonito cuando vienes a verme. La ropa me está sobrando, caramba. El calor me está matando, ay. La libido se me despierta cuando te tengo cerca y no puedo detenerme. No, 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 no. La forma en que te mueves a mí me gusta de más. No tienes rival. Ay, que todo el mundo lo sepa, que somos tal para cual, oh. Tú y yo somos igualitos, ay. Eso me sube el apetito, ay. Solo tú me conoces, sabes lo que quiero y me lo haces divino, ay. Y si te doy un cortisquito, ay. Tú lo devuelves rapidito, ay. Dulce y atrevida, te tengo medida, yo soy tu adivino, ay. Ay, si supieras, mami, cómo me gusta saber que te voy a comer. Ay, si supieras, mami, cómo me gusta tener tu piel contra mi piel. Ay, si supieras, mami, cómo me gusta saber que te voy a comer. Ay, si supieras, mami, cómo me gusta tener tu piel contra mi piel.